Ayer martes se dio a conocer la información de la detención de Genaro Peguero, padre de Emelie Peguero. Esto tras la ocupación de una pistola ilegal en la entrada del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se le conoció medida de coerción, al respecto no se ofrece su versión de los hechos. Yo siempre como ya he dicho, yo a veces me... y todos los días me voy a corregir un poquito más. Porque siempre los periodistas a veces quieren subir rápido y ponen a uno a caer muy bajo. Porque Núria Villorita que me salió en el teléfono, que a mí me agarró con una pistola y que iba a ser un motor. A mí no me agarró nadie con pistola arriba. Nadie me agarró con pistola arriba. Esa pistola la encontraron ahí en la puerta, fue. Yo la deposité en la puerta, para seguridad mía, no para que yo venga a matar a nadie. Esa pistola no me la encontraron más arriba, como dijo Núria. El representante legal, licenciado Noel Medina, también expresó. Es una situación de posesión de armas. Se le impuso la visita periódica. ¿Qué ha sucedido? El día primero, fue un espacio de seis meses. Cada mensual, los días primeros, y todo bajo contra mí. ¿Qué ha sucedido en realidad? No, no, un arma ilegal, que la poseía para su seguridad. Él entiende que por este proceso que estaba apareciendo todos, en el caso de él, el tema de por su seguridad, y entendía que eso era una forma de protegerse, y que creía que no estaba cometiendo ningún tipo de visita, es un asunto de ignorancia. Conforme a la nota, como le pasa a cualquier persona en un momento que esté así. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.